Yo no sé ustedes, pero esta película me dejó a mí un tanto confundido. Yo no sé si era una película de horror, de suspenso o era una comedia, pero vamos a hablar al respecto. ¿Qué dicen esos arrolladores del cine? Sean bienvenidos una vez más a su programa Arrollando el Cine con Danilo Arroyo y en el día de hoy estaremos hablando de la película Oz, nosotros. Así que iniciamos. Oz, escrita y dirigida por aquel director que en el 2017 tuvo tres nominaciones a los Oscars. Me refiero a Jordan Peeley con su película Get Out, que obtuvo las nominaciones de Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Director, aunque se llevó la presea como Mejor Guión. En esta ocasión Jordan Peeley nos trae la película Oz, una película perteneciente al género de suspenso que nos cuenta la historia de Adelaida Wilson, una mujer que cuando niña tuvo un encuentro un tanto terrorífico y horrorífico con una niña exactamente igual a ella, una réplica exacta, era su sombra. A raíz de este encuentro Adelaida sufrió un sinnúmero de traumas mentales, por lo que sus padres la sometieron a un sinnúmero de terapias psiquiátricas psicológicas, pero Adelaida creció con la idea de que en un determinado momento de su vida se iba a volver a encontrar con esta chica. Pasaron los años, los años, ya Adelaida se convirtió en una mujer adulta, formó familia con Gabe Wilson, con la que tuvo dos niños, Zora Wilson y Jason Wilson. Un día deciden irse de vacaciones a las costas de Santa Cruz, lugar donde nació Adelaida y donde tuvo el encuentro con esta niña. Decidieron ir a ese lugar para disfrutar de la playa, el sol y todo el entretenimiento que brinda el lugar, pero una noche ocurrió el tan esperado reencuentro, donde aparece una vez más esta réplica, ya una mujer exactamente igual a Adelaida, pero en esta ocasión vino acompañada con réplicas exactas de su esposo y sus dos hijos. Adelaida y su familia sucumben en una lucha por escapar de estas réplicas, ya que estas réplicas tenían la intención de eliminarlos para solo quedarse ellos en el mundo como únicos y originales. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde provino estas réplicas o estas réplicas? Según la película, fue un experimento que hicieron unos científicos donde hicieron réplicas exactas, clones, de todas las personas o moradores del lugar, de Santa Cruz, donde nació Adelaida. Pero también hicieron copias exactas de la familia de Adelaida, cosa que aún no entiendo. Pero por eso vamos a hablar de los aspectos positivos y negativos de la película. Empecemos con los aspectos negativos de la película. Como dije al principio, la película me dejó un tanto confundido porque yo no sabía... O sea, la película, durante todo el aspecto promocional, los trailers no la venden como una película de suspenso. Y así dicen que es. Pero durante toda la película reímos hasta más no poder. Sobre todo con la interpretación del personaje que interpreta Winston Duke, Gabe Wilson, el esposo de Adelaida, que nos hace reír bastante con sus ocurrencias, sus situaciones, lo que dice, su accionar, chistes, etc. Bueno, otro aspecto negativo de la película es que los personajes que interpretan a las réplicas o las réplicas eran personajes un tanto satíricos, un tanto ridículos, que no eran nada creíble en cuanto a horror o suspenso se refieren. Sí, eran asesinos despiadados, pero sus ademanes, sus expresiones, eran ridículos, nos hacían reír. Otro aspecto negativo que también vi en la película fue que es una película totalmente estereotipada. Debo aclarar que no veo nada de malo en que el director Jordan Peeley quiera hacer una película o narrar una historia con gente de su comunidad, o sea, la comunidad afroamericana. Pero lo que sí veo mal es que este director quiera marcar diferencias entre las dos comunidades. Cuando digo dos comunidades, me refiero a la comunidad anglosajona, white Caucasian, y a la comunidad negra, black African American, con chistes, frases y cosas que no dejan ver las diferencias que existen entre las dos comunidades. Este recurso a mí me pareció un tanto desagradable. No me gustó. La película, vuelvo y repito, nos ponían en una gran tensión, en una gran tensión, pero de repente nos dejaban caer con un chiste. Sobre todo, la banda sonora, no la banda sonora, la banda sonora de la película, la música de horror que nos preparaba por momentos, que nos avisaba de que por ahí venía un jump scare, de que venía un susto muy bien. Ahora, me refiero al soundtrack de la película, que está requete cargado de música comercial, hip-hop R&B, que para mí entender que es la música que le gusta al director Jordan Peeley. Nos relaja, nos hace sentir relax, nos tranquiliza, pero nos entretiene. Y pienso que el objetivo principal de esta película era llenarnos de miedo, de terror, de suspenso. Ok, vamos a hablar de los aspectos positivos de la película. El aspecto direccional, el lenguaje cinematográfico implantado por el director Jordan Peeley, muy bueno, aunque pierde su norte. ¿Cómo pierde su norte? Porque, vuelvo y repito, nos la venden como una película de suspenso y resultó ser otra cosa. La dirección de actores, muy bien por parte de Jordan Peeley, porque dirigió doblemente. O sea, cada actor lo dirigió dos veces. Lo dirigió como los personajes centrales, pero también tuvo que dirigir las réplicas, que son totalmente diferentes entre sí. Bueno, también debo resaltar el excelente trabajo actoral de la actriz Lupita Nyong'o. Interpretar dos personajes en una misma película no es nada fácil. Interpretar a la réplica de Adelaida e interpretarse e interpretar a Adelaida fue una tarea muy difícil, porque aunque los personajes parecían, se parecían entre sí, había una gran diferencia entre ellas. Había un personaje totalmente perturbado, pero había un personaje totalmente horrorífico, terrorífico, oscuro, despiadado. Y excelente trabajo. Los demás actores también hicieron dobles personajes, pero este personaje de Adelaida, el que hace Lupita y su réplica, era un personaje totalmente complejo. También debo resaltar el trabajo que hicieron los niños. Muy buena la dirección que hizo Jordan Peeley con estos niños. A Sahari Wright, que interpreta a Zora Wilson, la hija del matrimonio Wilson. Esta chica es un excelente papel. Su personaje es un tanto despiadado. Su réplica corre hasta más no poder. Hace esas expresiones totalmente horroríficas. Es una asesina sin piedad. Y entonces tenemos el personaje de Zora, que no es la réplica, que es una niña totalmente obediente, una adolescente moderna, una niña un tanto cariñosa, entretenida, que tiene que sucumbir a una lucha por escapar de su réplica. Ivan Alex, que interpreta a Jason Wilson. Excelente papel por este niño. Es un niño totalmente enfermizo, inocente, tranquilo, juguetón. Entonces vemos su réplica, que es una réplica, un personaje lleno de oscuridad, con el rostro desfigurado, porque tuvo, se quemó en un incendio. Y como este niño interpreta muy bien el personaje, sus dos personajes, muy bien. Hubieron momentos en que la sala de cine se quedaba totalmente callada. Hubieron momentos en que nos pusieron en mucha tensión y hubieron escenas totalmente horroríficas. Pero muy pocas. ¿Qué pasó ahí, Jordan Peeley? Fueron momentos muy buenos, pero pocos. Llenos descargados de suspenso, de horror. Pero pocos, porque nos trajo una película totalmente entretenida. Yo pienso a mi entender que el fallo que tuvo esta película fue en la estructura de su historia. Un guión mal estructurado. Pero por esto, la película no deja de ser una película entretenida. Es una película entretenida. Si lo que buscas es entretenerte, os, nosotros, te entretiene. No es una película mala de un todo. Pero bueno, esa es mi opinión. Me gustaría escuchar la tuya o leer la tuya. Deja tu comentario aquí debajo. Y si te gustó este video, dale like, compártelo. No olvides suscribirte al canal de A Televisión para que recibas todo el contenido que estamos preparando para ti. Más Arrollando el Cine, el podcast Dímelo a 24 Fracciones por Segundo y un contenido específico para todos ustedes. Bueno, será hasta una próxima entrega de su programa Arrollando el Cine. Hasta la próxima.